Después de dos años, cuando llegamos aquí a este palacio con el 32% del electorado, hoy tenemos el 62% de la población bogotana al lado nuestro. Y no solamente nos ganamos el corazón de la ciudadanía bogotana, sino que nos ganamos el corazón de la ciudadanía colombiana. Las noticias llegaron en aluvión. El martes 18 de marzo, el Consejo de Estado revocó las tutelas que suspendían el fallo a la Procuraduría en contra de Gustavo Petro. Unas pocas horas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con unanimidad de los ocho jueces que integran tal instancia, solicitó medidas cautelares temporales en favor del alcalde bogotano. Y entrando la noche del miércoles 19, el presidente Juan Manuel Santos desestimó tal decisión y optó por una vía contraria al derecho internacional al revocar de sus funciones al mandatario capitalino. Se olvidó el presidente y su equipo asesor que las medidas cautelares son vinculantes, como es la regla universal. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, se comprometió públicamente y se comprometió personalmente con el alcalde a que si las medidas cautelares de la Comisión Interamericana salían favorables al alcalde, las respetaría. El respeto de la Constitución, las leyes y por supuesto la Convención de Derechos Humanos de San José es parte de nuestra Constitución y en ese sentido yo respeto lo que allá se decida. Lo que no hizo Uribe, lo hizo Santos. El golpe de Estado contra la Bogotá humana, arbitrario, torpe, desconociendo ya no simplemente el voto de la ciudadanía bogotana, sino la justicia interamericana, demuestra que está incapacitado realmente para hacer la paz de Colombia. Este acontecimiento que registran hoy los medios noticiosos genera un impacto muy negativo en la mesa de conversaciones por lo menos afecta de manera grave la confianza, la certeza en torno a lo que se está aprobando. En la coyuntura electoral, la medida presidencial fue tomada con claro cálculo político, tratando de no brindarle espacio en las elecciones presidenciales a la oposición de derecha y consintiendo ante las presiones de los gremios económicos que se quejaron de la reducción en sus negocios y ganancias. La decisión del presidente desnudó mucho más la frágil democracia colombiana, cuyo cobre quedó pelado ante los ojos del país y de la comunidad internacional. El pasado 9 de marzo, cuando en las elecciones para Congreso ve un potencial de 32.835.856 personas en edad de votar, solamente aceptaron hacerlo 14.310.367 personas, 44.58%. Pero de estos, 1.485.567 anularon su voto, 10,38%, y 842.615 no lo marcaron, 5.88%. Es decir, Colombia cuenta con una democracia formal comprimida, simple, de un escaso 28%. Este es el porcentaje de su población que responde a los llamados oficiales. Pero si a este 28% le restamos las cifras del partido ganador en la consulta, tenemos datos aún más discientes. Por ejemplo, con 2.230.208 votos, 15,58% ganó el partido de la UEL Senado. Es decir, menos de un 13% del electorado sintetiza las mayorías que gobiernan y determinan en Colombia. Esta es la democracia que tanto defienden y difunden en sus discursos cotidianos. La actuación de la Procuraduría con respecto al alcalde de Bogotá evidencia que en Colombia solo es posible realizar un único modelo de administración pública, en los cuales los bienes públicos siempre son la base de los negocios privados. Quiero convocar al pueblo costeño todo, quiero convocar al pueblo vallecaucano todo, quiero convocar al pueblo llanero y al pueblo paisa y santandereano, no a que voten por mí, el voto hoy en Colombia no sirve. A que hagamos las nuevas instituciones, la constituyente, quiero que nos declaremos en asamblea permanente. El reto que se abre para Bogotá y para todo el país es inmenso, como cimentar una democracia de verdad, deliberativa, movilizada, innovadora, incluyente, que garantice la prevalencia de lo público por sobre lo particular y el valor de la vida por sobre el mercado. Para darle cuerpo a esa democracia, el camino electoral, por su estrechura y límites marcados por la corrupción y la clientela, queda corto, y el camino a los movimientos sociales actuantes, imaginativos, autogestionarios, autónomos, solidarios, surge y se realza como opción, la democracia toma con ellos tinte de directa. Sin duda, otra democracia es posible y necesaria, y las nuevas generaciones, mamadas de la democracia del papel heredada, la harán realidad. ¡Gracias!